Ah, esperá, esperá, dale, 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 saco, eso, despego, despego del piso, despego del piso, despego, vamos Carlito, eso, despego del piso, despego del piso, dale Carlito, eso, despego del piso, una más, una más, una más que llegás, dale, eso, vamos para allá, vamos, despego, despego, dale, eso, dale, 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 dale Esa, dale, fuego, fuerza en la pierna, fuerza en la pierna, eso, dale, dale, fuerza en la pierna, fuerza, saca, saca, eso, una más, dale, dale Carlitos, dale, eso.